Se incendió un edificio en el barrio porteño de Belgrano. Los bomberos tuvieron que evacuar los pisos superiores y hubo momentos de pánico. El fuego se inició en un departamento ubicado en el piso 13 de una torre de Cabildo de Monroa. No hubo que lamentar víctimas ni grandes daños materiales. Gracias por ver el video.